Cero Lag es presentado por Subway, nuevo fundido de quesos. Cuenta Ruth de Banco Estado. Sube de nivel en Expogame 2023. Sube de nivel en Expogame 2023. No, no. No, no. El señor director se demoró 10 horas. No, así la hice terrible de corta. ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos. Aplausos espontáneos del público. Ahí está. Increíble. Los queremos. Sean todos bienvenidos a Cero Lag. Directamente desde el estudio Ocho. El día de hoy nos encontramos en esta ocasión muy especial aquí. reunidos para llevar a cabo el torneo más esperado por toda la gente, por todo el público. Estudio nuevo. La gente ya lo está diciendo hoy en el chat. Efectivamente, estudio nuevo el día de hoy. Mega deporte, dicen. Laro Sport y Bacurus Atleta. Ah, una cosa así. Puede ser. Oye, gente, no estamos en un nuevo estudio. No es el mismo, la pieza de atrás. Sí, exacto. La manzarda del estudio. Estamos acá reunidos porque el día de hoy vamos a estar de verdad viviendo uno de los torneos más esperados por toda la gente en Latinoamérica. Así que por eso nos hemos dispuesto de esta manera. Y de esto depende si el siguiente mes continúa acá porque si sale mal me van a echar después de todo lo que jodí a este equipo. Gente, a Bacurus se le ocurrió esto hace cinco minutos para que ustedes... Y me ocurrió otra idea. Ah, sí, fue literal. Oye, saludamos a toda la gente que ya está también comentándonos a través de nuestra fecha de Twitch que está apareciendo aquí al ladito. Saludamos también a toda la gente que nos ve a través de la televisión, a toda la gente que nos sintoniza a través de sus pantallas y su cable operador favorito. Y... Ah, pues, aquí estamos. No, hoy día vamos a hacer... Justamente ya lo estaba hablando el papelógrafo, efectivamente. Hoy día tenemos una presentación. Nos toca que somos el grupo F. No puede pinchar el... Sí, vamos a hacer una presentación. Pínchanos acá. Hola, somos el cuarto B y el día de hoy vamos a exponer sobre la mitocondria. Somos tres integrantes, el tercero se encuentra pasando la diapositiva. Pasando la diapositiva. Y esperamos que también tenga nota profesor. Sí, va a ser la conclusión. Así que ahora lo dejamos con mi compañero Bacurus, que nos va a hablar de el ribosoma. ¿No era el mitocondria? No, por las mitocondrias. No, el aparato de Golgi. ¿Cuál era el...? Yo no hice la intro, yo hice el desarrollo. No, pero por eso, Mo, te hiciste la parte del caramato de Golgi. Ya, el League of Legends, a la que... El League of Legends es... Póngame el 1, dicen ahí. Póngame el 1 al tiro. Ay, te acordás de conocer la presentación de así, ¿o no? ¿El papelógrafo o diapositiva? El aparato de Golgi, dicen. ¿Coeficiente 2 en la nota? Efectivamente, pero el 1. Ah, claro. Imagínate que esta es la presentación de tu tesis, de la U. ¿Volviste a estar estudiando periodismo, la lucha? No, no, por favor, sácame de ese recuerdo, por favor. Bacurus exponiendo de Valorant, dicen. ¿No eran los vacuolos? Los vacuolos. ¿Y los bastoncitos en qué parte entran? ¿Dónde entran los bastoncitos? Oye, gente, antes de nosotros continuar con el... ¿Te va a decir una cosa así? Podría ser ahí un poco, pero no. Antes de continuar nosotros y de contarles lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Eso. Yo les quiero comentar a ustedes algo súper novedoso. Porque la cuenta Root, gente, es más bacán. Porque tiene costo cero en giros y en más de 2.500 cajeros automáticos Banco Estado. Banco Estado en más de 300, perdón, de 37.300. ¡Toma! 37.000 cajas vecinas en sucursales Banco Estado y Banco Estado Express. Y en transferencias a más de 14 millones de clientes Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Ya saben, gente. La mejor parte. Banco Estado. No da costo huevo, es da costo cero. Cero. La mejor parte. Exacto. Oye, están ahí del chaval hablando de la membrana plasmática que hacen uno. Efecto. De la fe, de la combla. Enchúfate, hombre. Hácido de su cirribonucleico. El REM y el REL. El REM y el REL. ¿Qué significaba eso todo esto? No me acuerdo. Nunca entendí nada. ¿Saben lo que es una mitocondria? Preguntan. Por supuesto que no sabemos por qué estaríamos... Porque esa... Mira. Si supiéramos lo que es una mitocondria, no estaríamos acá parados el día de hoy haciendo este programa, hablando de cualquier otra lecera. La típica excusa del colegio. Estaríamos haciendo cosas importantes. La típica excusa del colegio. Eso me sirve a comprar pan, profeo, ¿no? La típica excusa es que le hiciera todo eso. Te puede servir, pues. Ese es el señor del almacén. Te dice, no te vengo al pan si no me hiciste una mitocondria. Cobro en mitocondria. Ya. Oye, para terminar esta pobre rutina de stand-up comedy que tenemos el día de hoy, vamos a comenzar con nuestra actividad que el día de hoy se trata de descubrir quién es el personaje más poderoso de los videojuegos. Y ustedes también tienen que participar, que es una prestación dinámica. Por eso acá estamos. Tenemos acá un bracket que cuenta con 16 personajes y vamos a descubrir cuáles son los más poderosos. Ojito, que si esto sale bien, hacemos uno más grande. De 32 personajes que ustedes van dejando ahí en el chat. Es verdad. Ya. Ah, ¿me parece? ¿Qué? ¿Comenzamos, pues? ¿Partimos más? Vamos de inmediato. ¿Chat está listo? Sí, ya. Ya, ustedes, chat, nos tienen que ayudar a argumentar. Si alguno tiene un argumento sólido por el cual... Por supuesto. No sé, llamarnos la contraria o opinar algo diferente... O defender lo indefendible también, ya. También pueden hacer. Oye, yo todavía estoy con la creencia del cueste. Ya. Vamos con el primero, entonces. Primer enfrentamiento, ¿qué tenemos? Ya. Primer enfrentamiento, entonces, tenemos por este lado al gran Master Chief. Tenemos acá al jefe maestro de la saga de Halo y también de Gears of War. Tenemos acá a Marcus Fenix, versión barbita. Esta es la versión más... Esa es la versión Daddy. Un poco nerfiada o más fuerte, también es una duda bien interesante. La versión Daddy. ¿Pero esa está más nerfiada o está más fuerte? Ya, la... Sex Appeal también cuenta para este desafío, ¿eh? ¿Quién es más fuerte? Aquí dicen, ¿pueden quedar eliminados a los dos? No. No, solo una mente, solo uno tiene que pasar a la siguiente. Muy buena pregunta, para afuera de esa sala. Para afuera de esa sala. Se me fuiste. Al reloj. Profe, más que una pregunta, tengo un comentario. ¡Para afuera! ¡Actually! ¡Actually! Voy a ir a los dos. ¡Para afuera! ¿Qué dice nuestro querido chat? Yo, si tú me preguntas a mí, digo Master Chief de inmediato, sin pensarlo, sin dudarlo. Pero por la fuera... Es que ambos son de armas, ¿no es cierto? No es que tengan como poderes especiales. No, ambos son soldados. Pero, pero, hasta por ahí nomás, porque acuérdate que Master Chief es un súper soldado. Igual está... Además que tiene inteligencia artificial. Está modificado también para ser un súper soldado. Mientras que Marco Fenix, no conozco el lore. Marco Fenix es bueno para disparar. Básicamente es eso, es bueno para disparar. Yo creo que acá, si alguien va diciendo, dicen, no es Master Chief, hombre, Master Chief. Es Master Chief. O sea, Chief, perdón. Mira, aquí dicen, Halo, Master Chief, Halo, Master Chief, Master Chief, Master Chief, Halo. ¿Qué es Halo? Master Chief tiene cualquier masa muscular, dicen. Ah, ya le estuvo... Hizo palpo, estaba tocando y dijo, ya, listo, ya. Yo digo Master Chief. Vamos con Master Chief. Vamos con Master Chief. Pantalla Tatch, toma. Eso, la pantalla Tatch. Uy, la pantalla Tatch, si no nos avisaron. Oye, ojito, que acá hay un duelo interesante, duelo de pelados. Este. Tenemos al pelado de la espada, o sea, el Kratos Joven, ¿ah? Kratos Joven, importante destacar eso. En la oficina fue, estuvo consultando y cuál era más fuerte. Si, viejito, joven, dijimos que esta es la versión más potente que tiene, ¿ah? Esta es la versión que se fue a pitear a todos los dioses del Olímpico. Exactamente. La que grita, ¡Ares! ¿O no? ¿Esa? Ya. Sí, esa es. Ojito con esto. Por este lado, tenemos directamente a otro peladito, pero más fachero también con lentes, Kirby. La pelota rosada conocía, o la goma de borrar también la conocía nosotros. En fin. Tenemos acá a Kirby, y acá cuál gana. Yo te voy a decir lo que dice el chat. Ah, ya, perfecto. Léeme el chat. ¿Qué dice? Pollo. Kirby le gana. Kirby, mayor a todo. Kirby, Kirby alta facha. La mejor presentación en PowerPoint que he visto en mi vida. Kirby, Kirby come todo. Kirby got. Kirby got. El chicle de sandía. Kirby el más tierno. Kirby lentes de taxista. Win. ¿Los lentes le dan más fuerza? Esa es mi pregunta. Puede ser. Kirby se lo... Ya, pero no me comentas. Ah, ya, sí, ya entendí el comentario. Kirby, Kirby destruye los dioses y seres intermedidimensionales. Mira, yo creo... Bueno, lo estuve comentando en algún momento, ¿ah? En honor al iceberg. ¿Estás segura de esto? En honor al iceberg que le hicimos a Kirby. Esta es tu decisión. Yo digo que esto está muy difícil, pero yo digo que Kirby le gana. ¿Quién dice el compañero de positiva? Kirby o Kratos. Kirby le gana. Kirby. Kirby. Dicen acá. Kirby. Estamos listos, entonces. Kirby. ¿Sí? Kirby lentes por 18 también. Sí, también un poco. Ya, vamos con el... Dale con la pantalla, Tachi. Vamos, y... Toma. Oye, cómo funciona. Es espectacular la pantalla. Sí, sí, sí. Ya, vamos directamente a la siguiente competencia. Y acá tenemos a dos interesantísimos personajes. Tenemos a Sora, The Kingdom Hearts. Aquí está, aquí tiene una llave de espada, cómo lo va a hacer, no sé. Y del otro lado tenemos a Zelda, el papucho. Este está difícil, este está difícil. Para mí no está difícil, sí se sabe. Para mí no está difícil, no, no, no. ¿Cómo que Zelda dicen? Link también dicen, enlace. El enlace, el enlace. Oye, aquí está difícil. Son ambos bien facheros. Sí. Ambos tienen look de k-popers. Pero en una batalla, a espada limpia, ¿qué te va a hacer con una llave? Y mira, una llave, mira, se le perdió, lo echó a la casa y quedó afuera. Pero amigo, manza llave. Tremenda llave, yo creo que podría ganar. Con ese portón de campo. La espada maestra ahí, yo creo que se ve. Bueno, ahora sí, ese es el link, efectivamente ese link, el de la versión de... Sí, de los últimos. Este es del último, ¿cómo se llama? Tears of the Kingdom, porque tiene el brazo. Aquí está haciendo, aquí está ahí, el link. Zelda, dale, Zelda, dale. Zelda todo el rato. Está difícil, porque suena saber usar llaves, pero también está el link, también nos dicen ahí. Y quita y abrir. El duende melodía. También dicen. Link, ¿quién es el otro? Link el verde. Link edin. El link edin. Link sí o sí, hipervínculo. Gana el enlace. Gana el enlace. Vamos con link. Se pincha acá entonces. Pantalla touch. Hola, bien, soy buenísimo. Ya. ¿Quién puso esta foto? Oye, el compañero que hizo la diapositiva. ¿Por qué puso esta foto? Es cuando ponía el diapo y dice, profe, no lo hicimos. Y se ponía a bailar. Ya, aquí está. Tenemos a Sonic, tremendo personaje, por supuesto. Ah, increíble, respetado. Y otro lado. Tenemos a Crash Bandicoot. Increíble, mira esta definición. En Sonic del trailer dicen. Sí, está bueno. Mira, aquí está difícil. Son dos personajes que la verdad tienen bastante habilidad, bastante pareja, pero... ¿Tiene poderes especiales? Yo siento que Crash no, mientras que Sonic sí tiene super Sonic, sí tiene super Velocity. Es muy rápido todavía. Es más rápido todavía, la velocidad tiene. Go to go fast, literal. Entonces... Además que si tiene los aros, tiene portales, por ejemplo. Sí, mientras Crash, no sé si realmente tiene algún poder. Sí, es que más que saltar... Anda, anda. No, se monta arriba de Achenchitos, por ejemplo. No, no, no. Este, yo creo que no hace mucho más. Yo creo que le falta poder, de hecho. Ya, yo no sé qué dice el chat. A ver, ¿qué dicen ahí? El ñorik, dice. El ñorik. Crash de Microsoft, Crash Durano, Crash por lejos. Oye, este está peleado. No sé qué dice el chat. Sonic, 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 Doraemon, Sonic. Yo creo que es Sonic. De acuerdo a lo que nosotros comenzamos, vamos con Sonic. Ya, dejemos Sonic entonces. Yo lo aprieto. Venga, píchame ahí. Ok. Ahí está. Ay, pero funciona muy bien. Increíble. Ya. Terminamos una etapa. Antes de seguir con la siguiente fase, sí, porque ya estamos pasando a una siguiente etapa, les tengo que contar lo siguiente. Llegó la novedad para derretirse, porque llegó en Subway nuevo fundido de quesos. Puedes probarlo solo en tu subpollasado, tu subcarne o en el que tú elijas. Encuéntralo en cualquier Subway del país. Nuevo fundido de quesos. Derrétete de sabor solo en Subway. Ay, qué río. Esta hora de la tarde me vendría, pero... ¿Sabes qué? Voy a hacer algo por mientras. Voy a pedir... ¿Dónde está mi teléfono? Voy a pedir un... Yo lo tengo. ¿Pídeme por ahí? No. Ya. No, porque yo le tengo que contar a la gente algo muy importante. ¡Vive la experiencia gamer! En Expo Game Santiago 2023, del 13 al 15 de octubre en Estación Mapocho. Comprando tus entradas en punto ticket y registrando tu pasaporte Expo Game en pasaporte.expogamechile.cl para recibir recompensas cumpliendo los retos del evento y tener la chance de participar de Expo Game Champions 2023, en donde el ganador se va a Super Nintendo World en Los Ángeles, California. ¡Oh, my God! Ya lo saben, gente. Expo Game se nos viene prontito ya, en un par de semanas, así que nos vemos allá. ¿Hay que saber hablar inglés para ir? No. No es necesario. No es de toda la rucha. Ya, ¿qué querés que te pida un subway? Sí, pida un subway, por favor. Ya, mientras tanto, mientras la rucha me está pidiendo el subway, seguimos entonces, pasamos a la siguiente fase. Recuerden que eran 16 personajes y ya nos van quedando 8. Vamos a ver quién pasa, tenemos a Kirby Facherito, que ya estoy viendo ahí en el chat, que están ahí comentando bastante. Y del otro lado tenemos a Master Chief, el jefe maestro. Yo voy a hacer el primer hincapié, que Master Chief le manda una patada y lo manda a volar a la ñifla. No, no puede. ¿Cómo no? No, porque Kirby hace... No, pero Kirby que es afundido, dicen. Kirby le gana a calamidades cósmicas incluso. ¿Cómo quedaste? No, pero es que Kirby se demora mucho en hacer el... Kirby se convierte en el jefe maestro. ¿Cuánto se demora en San Partido y un jefe maestro? Nada, nada. Se demora, sí. Lo mismo que te demoras tú en San Partido y un jefe maestro. El almuerzo, al mediodía. Nada, nada. No es que yo no te viste. Nada. Kirby Facherito dice, Kirby se lo fuma. ¿Ya, qué es el chat? Kirby. El chat dice Kirby. El chat está unánimo. Creo que lo bufío mucho con la caja. No he visto nadie diciendo Halo, Master Chief. Esto ya, sé para dónde va. Duelo complicado, damas y caballeros, porque llega Sonic nuevamente. Cuidadito, este es el luchador eterno. Y de otro lado tenemos a El Enlace. ¿Qué dicen, gente? Yo aquí, por mucho que quiera de Legend of Zelda, por mucho que quiera a esta franquicia, yo debo decir que aquí gana Sonic. No, hay que superar. Hay que superar aquí. Yo creo que gana Sonic. ¿Tú dices? Sí. No, es lo dulce. Este es Sonic, hombre. Sonic. 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 Ya, pero aquí, ¿quién gana? Estamos viendo el chat. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice el chat? Está buceado. Sonic. Sonic, también dicen. Uy, está, espérate, está... Está dividido aquí. Sí, hay otra gente que dice Link. Sí, también. Sonic con Z también. Sonic con Fasto. El primero que dé algo correcto. El que diga una... Gente, necesitamos un argumento. Argumento, por favor. Alguien que nos dé un argumento claro. ¿Qué quiere argumentar? ¿Qué quiere argumentar? No es Zelda, es Link. Sale acá. Váyase. Vete acá. Ya, es fin. Oh, este está difícil. Yo voy por Sonic. ¿Estamos listos acá? No sé, tú, ¿estás convencido? Te... Sabías que iba a llegar a este momento. Ya. Uy, espérate, que llegó mi pedido. Llegó tu pedido, sí. Llegó recién la notificación. Uy, qué rico, amigo. No, llegó mi pedido. Ya, buena. Amigo, perfecto. Al toque nomás. Te dejo nomás, voy a soltar tu micrófono. Sí, dele nomás, porque llegó... Lo pedimos, llegó al toque, el fundido de quesos. Derruéte, todo de sabor, como dice el Bacros. Ah, sale bien igual. Oye, Bacros va a hacer la gustación en esta ocasión, porque el hombre se le ocurre en esta idea y le da hambre. Se le ocurre que tengamos que hacer el programa de pie y todas esas cosas y dice, mmm, qué hambrecita me da. Oye, por si acaso ya pueden empezar a votar. Quedó Sonic con Kirby, ¿ah? Por si acaso. Así que ya quieren darnos un argumento. Algo que sea solamente el nombre. Ya, dale Bacros. ¡Oh, qué rico! Oye, el equipo, mira. Nuestro productor dijo, oh, exquisito. Sí, que le... Oye, parece que le dio hambre a la gente aquí en... Aquí, no, yo no, yo estoy bien. Pero la gente aquí tiene hambre. Oye, pero sale hasta el olorcito. Está bueno, ¿eh? ¿10 de 10? ¡10 de 10! Muchas gracias, Sawy, por salvarle ahí la comidita a nuestro querido amigo Bacros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Ya, pero no hagas esas cosas. Sí, por favor, ahí compartan con el equipo. Ya, gente, vamos con lo siguiente. Nos van quedando poquitos y acá tenemos el enfrentamiento entonces entre Sonic y Kirby. La gente aquí está diciendo Kirby. Kirby se hace de piedra y no le hacen nada también, dicen ahí. Ah, sí, es verdad. ¿Qué ataque? Mira, aquí tenemos algo que decir. Sonic no tiene ningún ataque, más que correr rápido. Poder de hacer reír a la gente. ¿Sabes cuántos años tiene este meme? ¿Cuánta gente tiene este meme? Ah, se transforma en el amarillo. Eso sí, ahí se viene un ataque. Ah, con las gemas. Con las gemas del infinito, ¿verdad? Pero Kirby es capaz de transformarse en muchos personajes y en los enemigos de su propio universo y utilizar sus ataques en su contra. Hace puros covers. Y en un... ¿Ah? Hace puros covers de personajes. Ese es como... No, yo lo siento, mi voto está acá. Mi voto está acá. No, yo aquí estoy con... Miren esta facha, miren este cuerpo trabajado. Yo aquí estoy con Kirby. Miren aquí, son de gimnasio. Yo estoy con Kirby. Mira, mira, zapatita de gimnasio. Kirby dicen, Sonic amarillo, Kirby le ganaría a Omni Man. No estoy de acuerdo. No puedo con ese argumento. Ya, ¿qué opinan acá? Kirby. ¿Quién aquí? Kirby dicen. Kirby, ¿acá Kirby también? Kirby. Ya, vota por Kirby, ya. Dale, pechúrrales. Kirby. Listo. Ya. Sigamos entonces. Oh. Oye, esto va a quedar, a ver que quedan hartos. Oye, ya, sí, pues tenemos que ir rápido en esta parte porque estamos... Porque este es como el combate postureo. Este es como el... ¿Quién posturea más? Yo aquí... Yo aquí voy Dante. Que Dante es un papu. Yo aquí voy Dante porque es un papu. Nada más porque Dante es un papu. Bayoneta no se queda atrás, pero Dante. No, Bayoneta es espectacular. Te amo mucho Bayoneta. La vaifuneta también. La vaifuneta, pero yo voy por Dante. Vaifuneta. Dante tiene más trayectoria. Dale. ¿Vamos por Dante? Sí, vamos por Dante. Dante, lo siento. Lo siento. ¿Qué hacía el chat? Kirby, ya, pero supérenlo. Kirby. Tenemos a Ryo y a Liu Kang. Liu Kang. Oye, bueno, es que es una pelea complicada. Ay, no sé. Yo creo que por poderes creo que debería ganar Liu Kang. Yo creo que Liu Kang. Yo creo que Liu Kang. En Mortal Kombat 1 Liu Kang absorbió los poderes de Raiden y reinició todo el universo. Todo el universo. Ah, sin poder, así, a puro, así, sin cuantos en la calle. Ya. A puro combo. No, mira, 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 mira. Ya, pero y este, las pataditas, las costillitas. Además, ese sonido. Ese loco te hace, no, te hace ese sonido. La pata giradora de... Está como aquí se puja. Ese es como el grito de guerra. No, aquí te gana. Mira, te brazos, te parto la vida. Está bien. ¿Qué dice el chat? ¿Quién dice? Ryo. El Joduke. Liu Kang. Liu Kang es un dios, dicen ahí. No, pero vámonos acá. Vámonos acá. Liu Kang de pana, Liu... Liu rey gana, dice Liu rey. Liu rey, no hace otro. Ya, vamos acá entonces. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo Ryu Ryu, pum Eso, muy bien Yogan, no, hombre Este es el mejor Ojo acá No, este es el mejor Duelo de aldeanos Tenemos por este lado Aldeano de Age of Empires Y tenemos acá Aldeano de Animal Crossing El aldeano de Animal Crossing Gana 100% El aldeano allá Ha construido civilizaciones enteras, hermano Ha visto que era fuera de arco Ha visto caer a todos esos compadres Da lo mismo Este loco tiene que pagar arriendo Todos los meses por una isla Construye maravillas Ese de allá construye maravillas Tú sabes la cantidad de plata Que tiene que juntar La cantidad de plata que tiene que juntar Tiene que vender fruta Tiene que hacer mueble ¿Este te hace un mueble o no? ¿Qué dice el chat? Aldeano Animal Crossing Aldeano, no H2OEAOEA Gana El de Animal Crossing es multiuso Dice El de Age las hace todas El bololo Ya, sí El chat El chat decidió Y te manda a pelear Con mucha pena Le voy a decir adiós Aldeano Animal Crossing Y vamos con el Yo papá Ayer vamos ¿Tú qué? Ahí está Ya, ve Ya, hoy sé que yo estoy No sé quién escogió las fotos De esta presentación No te voy a decir quién fue No te voy a decir quién soy Tení que decir No, shh Sí, eso No me hagas el agua Ya, tenemos acá A un Mario impactado Increíble Cuidado Cuidado Esto está haciendo cosplay De Kirby Cuidado aquí Nos vamos todos Ya, y del otro lado Tenemos a Steve Full Diamante Pero Full Diamante Pero Full Diamante Con ese compadre Te reventa a todos Mario Bro Dicen ahí Mario Steve Chetado Dicen ahí también Ya, quién gana Yo aquí digo Steve ¿No dices Steve? Yo digo Steve Steve es escupido en un mundo Hostil Hostil y mañoso Y no se le entregan más recursos A Mario se le entregan bastante recursos Bien fácil la verdad Además que anda bajo sustancia Este es medio raro No, no El Esteban dicen ahí El Steve Tipo una cama te explota todo Ah, no, así es con el drama Niario Bros Mario Mario Ya, el chat dice Mario Mario, sí El chat dice Mario Mario de continuidad Entonces no lo digan tanto Que llega No lo invoquen Ya, vamos con Mario Mario Listo Y aquí empezó Aquí empezó a quedar las cosas Acá queda la difícil Pero ya Vamos a quedar pendiente Porque no vamos a alcanzar A verlos todos Dejémoslo hasta acá O lo dejamos hasta acá ¿Qué dices? ¿Por qué no vamos a alcanzar todo? Si damos nomás Si damos nomás Entonces ya Entonces aquí Puñetazos o espadazos Acá es que aquí igual Tiene como Ventaja Yo digo Riu El chino es chile Yo digo Riu Yo digo Riu ¿Sí? ¿Qué es el chat Que está diciendo ahí? Riu dice Mario Como que Mario Ya pasó Dante Dante gana Mario Parte 2 Dice Dante Dante Ya El equipo está acá Acuerdo que andando Vamos con Dante Vamos con Dante Listo Eso Qué buena Bien Mario Lo siento pero Mario Mira ese aldeano Mario Mario ¿Cómo va a ganar Mario? Mario y con esa cara Le gana Se hace un par de chalas Mira esa barba No te hablan por de la barba Mira esa barba Mario ¿Qué hace con este bigotito? Aldeano de Aoe Dicen Aldeano de Aoe Aldeano Mario Aldeano Mario No Mario Aldeano Ay está difícil esta Ya aldeano 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 Ya listo Aldeano Ok ya listo Eso me gusta aquí No no pero es que ya listo Ya está aquí sacado Aldeano Ya no De que hay mucha gente Votando por el aldeano Ah oye Ya Hay mucha gente Listo Aldeano A ver ahora ¿Qué va a hacer ahora? A ver qué va a hacer ahora Porque mira 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 Kirby Se los han fuegan todos sus poderes Si Si Kirby es el más poderoso De los videojuegos Te ves un nofoga No hay nada que hacer Y ganó Y ganó Dale con el touch Dale con el touch Y ganó No se ve que ganó Pero ganó Kirby ¿No? Ganó Kirby A ver a ver Ayúdame Pero mira dos Lodi Dimeis No cierra que No 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 Ahí está Hay un punto Ahí está Lo loco Acá Ahí está Apresale Salta de ahí Ahí está Se ha hecho a ver El compañero Si le pueden poner Un don no más Profesor No hay problema Porque no Ahí está Pero no Te salió allá Te la Ya Ya Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ahí está Ganador Ganador Ahí está Muchas gracias Por el acercamiento Eso Pongámoslo para la foto Ahí Ahí Eso Benito Pero alejale un poco Ya va O sea ya Listo Se ha acabado el programa Chao gente Que estén bien Gracias Chao Gracias Totales Ahí está el bacros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!